Noticia Michoacán, pioneros en la información. Recordarán ustedes que pudimos conseguir un camión en Comodato desde la Ciudad de México, un camión de basura, ya tenemos tres camiones, estamos nosotros ahorita implementando un plan de recolección de basura, estamos concientizando a la ciudadanía con la finalidad de que los ciudadanos nos ayuden para este tema de la recolección, que no saquen su basura antes de tiempo o desde la noche, ya que los perros la disparcen por las calles, pero la gente está cooperando muy bien, les agradecemos muchísimo por esa cooperación que ha tenido para con nosotros y creo que se ha estado notando el cambio. NM Noticias, pioneros en la información.